Hoy no más, capaz, capaz, de la ciencia Hoy, amor, hoy voy a dejar de fingir Pues no, no te mentí, al que engañé fue a mí El temor al sufrir me hizo ciego de tu traición Cuánto dolor, no sé cómo decirte mi amor Quisiera ser idiota y nunca darme cuenta Que me estás mintiendo cada que me besas Quisiera ser idiota y que no me doliera Saber que ya no quieres más nada de mi amor Quisiera ser idiota y nunca darme cuenta Que ya no me amas, solo me toleras Quisiera ser idiota y que no me doliera Saber que ya no tienes pasión por este amor Hoy no más ¡Échale capa! Y lo cierra Y otra vez Hoy, amor, hoy voy a empezar a vivir Pues no, no viví Solo soñé junto a ti El temor al sufrir me hizo ciego de tu traición Cuánto dolor, no sé cómo decirte mi amor Quisiera ser idiota y nunca darme cuenta Quisiera ser idiota y nunca darme cuenta Que me estás mintiendo cada que me besas Quisiera ser idiota y que no me doliera Saber que ya no quieres más nada de mi amor Quisiera ser idiota y nunca darme cuenta Que ya no me amas, solo me toleras Quisiera ser idiota y que no me doliera Saber que ya no tienes pasión por este amor Capaz Capaz El cien, cien, cien Capaz Capaz Capaz